Ahora quiero que me acompañe, le invito a que me acompañe a conocer a Raúl. Él encontró en el box un refugio tras una pérdida muy importante, una pérdida familiar. Son esos guantes lo que le permite inspirar a los más pequeños en la alcaldía Iztapalapa. Vamos hasta allá. Mi nombre es Raúl Patiño, tengo 40 años y soy entrenador amateur de boxeo. Lo hago en honor y recuerdo a mi papá y sobre todo mi granito de arena con los niños de mi colonia, mis vecinos. ¿Listos? ¿Preparados? Raúl da clases gratuitas de boxeo a niñas, niños y adolescentes en la alcaldía Iztapalapa. Pues aquí peleamos en contra de las drogas, de la obesidad, del sedentarismo. Raúl vivió episodios de depresión tras la muerte de su padre. Sin poder cambiar su pasado, ahora lucha por un futuro brillante. Tenemos niños desde seis años, cinco años han venido niños aquí muy chiquitos. ¡Alcances, vamos! ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ganchos! Costales de boxeo colgados en las ramas de los árboles, guantes y caretas. Todo se concentra en un solo espacio al aire libre. Es el Parque Nueva Vida, donde los rostros de la calle se preparan para hacer los rostros del ring. Él es Manuel y es uno de los dos campeones que sacamos hace un mes. Pues ella es Liz, es otra de las campeonas que salió de aquí del Parque Público Nueva Vida. Van a participar en los Juegos de la Ciudad de México aún más motivados. Para competir requieren mejorar su equipamiento. Por ello, Raúl sale a la calle con sus campeones para hacer colectas. Hacemos la colecta para comprar nuevos uniformes de mejor calidad, guantes ya profesionales de piel. Raúl es entrenador certificado por parte de la Liga Mexicana de Box. Su pasión es más grande que cualquier obstáculo. Con el apoyo de madres y padres de familia, ha logrado equipar a sus alumnos. Pero la lucha no termina aquí. Para IMAGEN, Brenda Salas. ¡Gracias!